Los amigos siempre es Jesús Ramoso, toda esta canción se llama Estoy Pagado, es un boleto especialmente para todos y cada uno te dice así Ya no estás conmigo, hoy tengo que sufrir No supe valorarte, me cansaste de mí Tenías el derecho, derecho a ser feliz Fue mío que no lograste, te deseo lo mejor Aunque por dentro muera, aunque por dentro muera De tristeza y dolor Te perdono, porque en ti encontré lo que soñaba Te perdono, porque fuiste todo para mí Estoy Pagado, por el tiempo en que me amaste Y fue tu culpa, en la parte del pie Que ha sido de mi vida, me pongo a recordar Acá como partida, la niña se llora Consigo vivir todo, que más puedo pedir Si ya no estás conmigo, si ya no estás conmigo Hoy tengo que sufrir No supe valorarte, me cansaste de mí Tenías el derecho, derecho a ser feliz Hoy vio que no lograste, te deseo lo mejor Aunque por dentro muera, aunque por dentro muera De tristeza y dolor